¡Bien! 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 Palmas, palmitas, que viene mamá ¡Bien! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¿Unas palabras, por favor? Unas palabras Por el cumplemes Número 10 De Diego Fernando Teguero García ¿Y esa camiseta? ¿Camiseta? Ay papá ¿Esa camiseta de quién es? Madre Inly y la Vanessa ¿Cómo? Madre Inly y la Vanessa, hombre A ver, papi No, 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 no No, no, no Bien